Nos reunimos inclusive porque el de Sama se acordó que era abogado, consiguió el derecho de publicar él solo la revista Orígenes con su nombre, porque él llamaba a los dos números que dirigió Rodríguez Feo, Orígenes Apócrifo, fue a la oficina de derechos de autor que había en La Habana, donde ahora está el convento de San Francisco, en Los Altos, allá en La Habana Vieja, y consiguió el derecho. Nunca olvidar ese momento, porque bajó como un muchacho cantando una canción de la viuda de la iglesia.